Vamos a ver. Hidrocarburos aromáticos, gracias a los que huelen bien, ¿no? Si tenemos esta ecuación, ¿tenemos que transformarla? Pues no, son los que se bajan en el benceno. Hidrocarburos aromáticos. Y el benceno a esta fórmula. Tiene dobles enlaces, alterno, y el resto normal. Cada uno tiene un hidrocarburos. Eso del benceno es tan habitual que se representa en un hexágono con los tres enlaces dobles. Uno, dos y tres. ¿Vale? Que tú al benceno le puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, ¿cómo sería el cloro benceno? El cloro tiene un enlace en alma, ¿vale? Entonces, realmente sería quitar uno de los hidrógenos y meter un cloro. Pero para representarlo de esta forma, lo que hacen directamente es ponerle el cloro aquí, ¿ok? ¿Cuánto has escrito? El tilbenceno. Son poquísimos. ¿Has puesto todo? Eterna, el polvo, la sufrida interna, la externa. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, toma el... Déjame... Ah, vale, lo tengo a ver. ¿Por qué no regresa que tú estás haciendo? eso es cuando llevas un sustituyente cuando llevas un sustituyente no hace falta ni ponerle el número que es el primero que te encuentras ahora cuando llevas dos radicales dos sustituyentes tú le puedes poner tú le puedes poner los dos sustituyentes seguidos uno y dos entonces le pones ocho uno que salta uno y otro dos metas la pendiente o M y luego cuando le pones uno y te saltas dos es paro ok entonces por ejemplo si quieres hacer el orto-dimetilbenzeno o volvenzeno y el orto me dice que los dos metil van a seguir ¿vale? luego el el meta-etil-metilbenzeno metilbenzeno va a volver seno y el etil lo pongo aquí me salto uno me salto uno y el etil lo pongo aquí oca y luego tenemos ten para dietilbenzeno que me dice que tengo uno aquí ya ya perfecto ok ay ay boy Adiós.